Nijera se declaró abierta a la innovación tecnológica. Durante cinco días, Nijera exhibe algunas de sus últimas innovaciones tecnológicas, incluidos un prototipo de modelo de avión no tripulado y el primer automóvil de madera completamente funcional de África. La segunda edición de la exposición anual se organizó para alentar las interacciones entre los investigadores e inversores con el fin de comercializar resultados de investigación, inventos e innovaciones de investigación local e instituciones terciarias. La esencia de tener esta exposición es presentar estos inventos a aquellos que pueden comercializarlos. El ministro de Ciencia y Tecnología anunció que la sesión técnica está tratando de que los inventores sepan cómo comercializar los resultados de sus investigaciones a fin de proteger su propiedad intelectual. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que les brindemos el tipo de apoyo que necesitan. La exhibición anuncia un nuevo capítulo en el desarrollo económico de Nigeria. El sueño de mover la economía del país de un modelo basado en los recursos a un modelo basado en el conocimiento es una aspiración en camino. También se espera que facilite el crecimiento de la manufactura autóctona dependiente de ciencia, tecnología e innovación, así como promover en general la cultura de las TIC en Nigeria. Con información de la oficina en Abuya, Nigeria, Noticias Xinhua.